Bueno, listo a mostrar su capacidad y prestancia, el BAP Unión zarpó para visitar 14 puertos de las Américas. El buque escuela más grande de la región participará en el evento náutico Velas Latinoamérica que se realizará en Chile. Recorrerá 14 puertos en 10 países durante 5 meses de travesía. El BAP Unión zarpó en viaje de instrucción al extranjero, VIEX 2018, por tercer año consecutivo. En su paso por Valparaíso en Chile, el buque escuela peruano más grande de Latinoamérica se unirá a 10 naves similares de sendas naciones. Estas participarán en el evento náutico Velas Latinoamérica. La tierra del Inca navegante, del Imperio del Sol, del país marítimo que promueve la unión. Serán buques escuelas de Brasil, Argentina, Venezuela, México, Colombia, entre otros países. También estará el buque Juan Sebastián de Elcano, de España. Posteriormente vendrán al Callao como parte del recorrido por diversos puertos de las Américas. El BAP Unión está al mando del capitán de Navillo, Franks Bittrich. Los cadetes de tercer año se capacitarán en las artes marineras. Además, incentivarán su trabajo en equipo, su disciplina, conservando las tradiciones de la Marina de Guerra del Perú. Visitarán los puertos de Guayaquil en Ecuador, Balboa y Colón en Panamá, Cartagena en Colombia y otras localidades.